Buenos días, hoy os traigo a la socorrida croqueta. Me parece de los mejores inventos que hay en cocina porque admiten muchísimos ingredientes, prácticamente todo. ¿Gustan a niños y a mayores? En mi página en Facebook y en mi página web las tenéis con muchísimos ingredientes hechas de forma tradicional, de boletus, de pollo, de jamón. Últimamente os las he publicado también hechas en panificadora. Me animé a hacerlas después de ver un vídeo de Mari Orellana donde me pareció que la masa quedaba buenísima y es como queda. Ya os grabaré un vídeo hechas de forma tradicional y en panificadora en el programa Mermelada. Se hacen de maravilla. Y de verdad que os animo muchísimo a hacer croquetas que no tienen nada que ver con las comerciales por buenas que sean. Como es una receta que lleva algo de tiempo, os recomiendo que la hagáis en tandas grandes cuando dispongáis de un buen rato. Luego una vez empanadas hay que colocarlas de esta manera en una bandeja plana guardando distancia entre sí para que no se queden pegadas y congelarlas. Una vez que las croquetas estén congeladas por completo, lo más práctico es meterlas en una bolsa apta para congelar, apta para alimentos y escribir con un rotulador imborrable y escribir con un rotulador imborrable el sabor de las croquetas. Así podremos almacenar muchas según sus sabores y nos ocuparán menos espacio en el congelador. Mirad, hay muchas marcas que comercializan estas bolsas. Estas por ejemplo vienen en paquetas de 40 unidades y como veis lleva la franja blanca para poder escribir en ella el sabor del ingrediente. Ni que decir tiene que también son estupendas para el aprovechamiento de restos de cualquier alimento que nos haya sobrado en cocina. Otra ventaja que tienen es que en ellas podemos embascarar ingredientes que no le gusten a los niños para que los coman prácticamente sin darse cuenta. Últimamente publiqué unas croquetas de espinacas y bacon que quedan buenísimas y las pueden comer sin ningún problema aunque no les gusten las espinacas, por ejemplo. En este tutorial hoy me gustaría explicaros cómo freír unas croquetas sin que se abran. Para mí una cosa importante es descongelarlas previamente si las hemos tenido congeladas como os expliqué y empezar a freírlas en el punto que aún están algo frías. Vale, que no están blandas del todo. Vamos a intentar que no se abran en la sartén. Otra cosa importante. Una buena sartén que admita una temperatura muy alta y con cierta capacidad para freírlas de varias tandas a la vez. Un consejo, nunca pongáis la sartén directamente al fuego sin aceite porque entonces perdería la capa antiadherente en poco tiempo. Hasta que no la llenéis de aceite o por lo menos el fondo bien impregnado no la sometáis a temperaturas altas. Es importante cuidar las sarténes para que nos den todo el rendimiento posible. De igual forma, para no dañar la capa antiadherente de las sarténes y los cazos que la tengan, nos interesan espumaderas de nylon de este tipo que nos garantizan que no van a rayar el fondo de la sartén. Aquí, como veis, ya he preparado una bandeja con papel absorbente para cuando la saque de la sartén, escurran el aceite sobrante. Que no queden grasas. Mirad, el punto exacto del aceite, para mi gusto, para poderla freír bien, es en este punto exacto. Bueno, el aceite ya ha cogido temperatura y comienza a humear. No arrebatéis el aceite porque además desprenden sustancias nocivas para la salud y aparte os va a chicharrar la croqueta por fuera y la va a dejar cruda por dentro. Entonces, para mi el punto bueno es cuando empieza, cuando recién comienza a humear. En ese momento, bajaría un punto la temperatura del avitro y comenzaría a echar las croquetas. Importante. Empezamos por los laterales de la sartén, que es donde menos puede calentar. Y seguiríamos a continuación por el centro. Tampoco pongáis muchas croquetas de una vez. Interesa que se frían a una temperatura alta y constante. Al entrar en la sartén, enfrían el aceite y si ponemos muchas de golpe se van a cocer en vez de freírse. La croqueta, una vez que entra en la sartén, hay que intentar moverla lo menos posible. Vamos a esperar que se hagan bien por una cara, que quede un dorado crujiente y le daremos ya la vuelta por la otra cara. En este punto ya les he dado la vuelta. Ya las observáis crujientes y doradas por fuera y esperamos a que se haga por la otra cara. Ya digo que no mováis las croquetas, porque si no acabarán deshaciéndose el empanado y es otra cosa que no nos interesa. Ahora sí, para mí ya tienen el punto exacto. Si las dejo más tiempo y doran en exceso, entonces ya sí que correría el riesgo de que se abrieran. En este punto están hechas por dentro, doradas por fuera. Ya las voy sacando y las dejo sobre el papel absorbente para que enseguida suelten la grasa excesiva, el aceite que no necesitan. Vuelvo a introducir el resto en la sartén. Para ya acabar la segunda tanda. De la forma que os dije, de forma circular, jugando con las temperaturas de la sartén también. Que donde más puede calentar es en el centro. La segunda tanda ya está dorada. Apago la vitro. Y la saco procurando que sea más o menos en el orden que empecé. Escurrimos un poco el exceso de aceite para luego que el resto lo suelten sobre el papel de cocina. Como veis, si seguís estos consejos, os van a quedar unas croquetas enteras, sin abrir, cremosas por dentro y crujientes por fuera. Así que voy ya al emplatado. Aquí tenéis ya mis croquetas. Perfectamente fritas, perfectamente fritas, doradas, crujientes. No me digáis que no resultan apetecibles para cualquiera. Como una cena con una buena ensalada. Para un picoteo antes de la comida. Este es el punto que quiero que veáis. Ya os digo que son de pollo, cremosísimas por dentro y crujientes por fuera. Yo creo que si seguís estos consejos que os he dado, os van a ayudar. Si alguna vez habéis tenido algún problema, de que se abran, queden grasas. Espero haberos ayudado. Gracias y abrazos. Gracias y abrazos. Y podéis seguir todas mis recetas en Facebook y en mi página web Beatriz Cocina. Gracias y abrazos.